Muy entusiasmada. Toca tu círculo para hacer que tu personaje se mueva. Cuando dejes de tocar, tu personaje se sentará. ¡Oh, vaya! No queda ninguna silla libre. Mueve el dedo ligeramente para que tu personaje se mueva más deprisa. Ahora quitaremos una silla. ¡Oh, vaya! No queda ninguna silla libre. Ahora quitaremos una silla. ¡Oh, vaya! No queda ninguna silla libre. ¡Oh, vaya! No queda ninguna silla libre. Ahora quitaremos una silla. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! No queda ninguna silla libre. ¿Qué tiene pata de marrano, trabo de marrano, oreja de marrano y no es marrano? ¿Qué es entonces? ¡Es la última vuelta! Solo queda una silla libre. ¡Oh, vaya! No queda ninguna silla libre. La ganadora es... ¡Susie Cs!